Un día por la mañana, una culebra cayó, año de 1818 de julio se ha hundido el león. Año de 1818 de julio se ha hundido el león. Otro día en la mañana, toda la orilla del río, toda la gente desnuda, los niños chiquitos temblando de frío. Toda la gente desnuda, los niños chiquitos temblando de frío. Un día por la mañana, una culebra cayó, año de 1818 de julio se ha hundido el león. Año de 1818 de julio se ha hundido el león. Otro día en la mañana, toda la orilla del río, toda la gente desnuda, los niños chiquitos temblando de frío. Toda la gente desnuda, los niños chiquitos temblando de frío.